Bueno, pues aquí estamos otra vez. Hemos tenido problemas técnicos en el primer live que habíamos lanzado. Vamos a ver si tenemos más suerte en este segundo live, en este segundo momento. Y bueno, pues vamos a retomar un poco la conversación. Hemos empezado a charlar con Miquel Alonso sobre el artículo que había publicado en LinkedIn que tenía que ver con el uso y que le damos a las posibilidades que nos da la neurociencia aplicada a la búsqueda de captación de clientes en el mundo de la empresa. Y estábamos desarrollando esa conversación. Si te parece, Miquel, vamos a volver otra vez un poco a retomarla desde el principio. Hablamos de esa falta de aplicación práctica, de esa carencia que tiene el mundo universitario a la hora de conectarse con el mundo de la empresa. Y nos dabas tu punto de vista sobre por qué podría suceder esto. Si quieres, repetimos un poco la reflexión al respecto. Sí, por supuesto. Lo que comentabas es que existen numerosos ámbitos de investigación dentro de las universidades en las cuales, de una manera científica, se llegan a descubrimientos que tienen una aplicación práctica en el tejido empresarial muy fuerte y mejorarían muchísimo la productividad. Y sí que es verdad que existe un perfil muy escaso de profesionales que nos dedicamos a llevar este conocimiento que se ha adquirido en las universidades a lo que es el mundo empresarial. Pero cuando hablamos del cerebro, esto se multiplica y realmente las cosas se siguen haciendo como siempre cuando hemos descubierto alguna serie de hitos que hacen que claramente las cosas, como siempre, a día de hoy no sean suficientes, sino que se puedan mejorar muchísimo los procesos empresariales, algunos de ellos en concreto. Estupendo. Hablábamos en el anterior directo que hemos tenido problemas técnicos con él, por eso estamos envidiendo de nuevo este segundo. Y la segunda pregunta que habíamos comentado tenía que ver un poco también con esto, ¿no? Relacionando las carencias que tenemos actualmente para que el conocimiento aplicado de la universidad pueda pasar al mundo empresarial, a pesar de ello, la neurociencia juega algún papel en el mundo de la empresa actualmente, parece que no muy relevante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Correcto. Efectivamente. Para la inmensa mayoría de las empresas, el uso de la neurociencia es prácticamente desconocido. De hecho, en el artículo, lo que mencionaba de Cenando con Marcianos, es porque cuando yo tengo reuniones con mis clientes y les comento lo que puede hacer la neurociencia, lo que podemos llegar a conseguir, de hecho les pongo una transparencia que dice, lo que vas a ver a partir de ahora no es magia, esto es neurociencia. Los clientes pues reaccionan como si les estuviese hablando de algo maravilloso de ciencia ficción o de si estuviese hablando de Cenar con Marcianos esta noche. Cuando la inmensa mayoría de las cosas pues ya tienen muchos años de repercusión a nivel científico, de publicaciones científicas. Y también comentaba que algunas empresas, las empresas más avanzadas y aquellas que van a poder posicionarse mejor en la mente de sus consumidores, pues ya han empezado a aplicarlo en campos como el neuromanagement, los recursos humanos, la investigación de mercados, neuroventas o comunicación. Muy interesante. Realmente es un campo de desarrollo muy profundo, abarca prácticamente todo lo que una empresa puede llegar a necesitar y como hablábamos al principio, pues es una pena y realmente ha sido una necesidad que tantas empresas no se hayan interesado por este tema o no estén aprovechando las capacidades y la cantidad de cosas que nos puede generar la aplicación de la neurociencia al negocio. Bueno, siendo un poco más concretos, ¿cuáles son las principales soluciones que nos plantea la neurociencia para que podamos entender mejor a nuestro público objetivo, a los que podrían ser nuestros clientes, nuestros consumidores? Pues existen muchas técnicas. Las más habituales en investigación comercial son en cuanto a las técnicas de obtención de información del sistema nervioso central, el electroencefalograma y la resonancia magnética funcional por imagen. Aunque esta última se utiliza más en temas de investigación, sobre todo académico, pero también se pueden hacer experimentos a nivel comercial. En cuanto a obtención de datos del sistema nervioso periférico, se utilizan principalmente el electrocardiograma y la conductancia de la piel. Y también tenemos obtención de datos a nivel biométrico mediante el eye tracking y el facial coding. Lo que es importante en este tipo de técnicas que nos sirven para obtener información del inconsciente y a nivel emocional es que siempre haya coherencia entre las distintas técnicas, que siempre podamos utilizar distintas técnicas para ver que en todas ellas la respuesta que se está produciendo es similar por parte del público objetivo. Es decir, que si tengo una técnica que me está diciendo que tiene una emoción determinada y otra que sube una emoción determinada y otra que baja, pues realmente habría que hacer un estudio de por qué eso ocurre, pero no tendría una validez como si, por ejemplo, tengo cuatro técnicas que me están diciendo que un estímulo determinado, como por ejemplo un packaging o una persona o una comunicación, está produciendo una emoción positiva y un engagement elevado con una relajación baja y un focus alto. Entonces, se busca una coherencia para tener unos resultados significativos. Muy interesante realmente. En tu artículo mencionas que el 95%, ojo, no hablamos de poca cosa, es prácticamente la totalidad de nuestras decisiones, las tomamos de forma inconsciente, no somos seres racionales más allá de lo que se haya podido venir diciendo durante muchos años, y que las emociones que están dentro de nosotros participan en cada una de estas decisiones que tomamos. O sea, que prácticamente todas las decisiones que tomamos tienen que ver con ese inconsciente y con esa aplicación de las emociones dentro de nosotros. ¿Son las empresas, son los negocios de hoy en día conscientes de esta revolución, de este conocimiento, de esta necesidad de conocer las emociones y el inconsciente de las personas para poder llegar hasta ellas? Pues es curioso, porque esto es uno de los descubrimientos con los que llevamos ya 20 años, que es ya un conocimiento de fondo no problemático, digámoslo así, que lo tenemos asumido. Yo, de hecho, por ejemplo, en un congreso de Mark de hace ya casi 10 años, expuse un artículo en el cual decía que la forma de investigar que tienen las empresas a los consumidores, que era incompleta. No significa que sea errónea, ni mucho menos, sino simplemente que falta información de esa parte inconsciente y emocional. Y además esa información ningún sujeto la va a poder verbalizar. Las personas no comprenden, no saben por qué actúan realmente. Entre otras cosas porque las decisiones, esa percepción que tenemos de tomar una decisión no es real. Las decisiones se toman segundos antes de que nuestro consciente lo sepa. Y se toma a nivel emocional y a nivel inconsciente. Entonces, claro, si le pregunto a alguien por qué está actuando de una manera determinada, aunque intente con todas sus ganas decírmelo, no va a saber por qué ha tomado esa decisión. Porque el mecanismo racional y cognitivo generalmente lo que hace es buscar una explicación, una racionalización para una decisión que se toma a nivel emocional y a nivel inconsciente. Pero ¿qué ocurre? Que las empresas siguen investigando de la misma manera. Siguen investigando mediante encuestas, mediante focus group, preguntando al público objetivo, que como digo, por supuesto son unas técnicas muy valiosas y muy válidas, pero son incompletas porque nos falta toda la información que se da en ese 95% de nivel inconsciente, que son información de miles de decisiones que tomamos al día. Si tuviésemos que estar conscientes de las miles y miles de decisiones que tomamos al día en todos los momentos, pues nuestro cerebro consumiría tanta energía que no podríamos... Probablemente colapsarían, ¿no? Es muy interesante realmente. Eso nos lleva un poco al terreno de la siguiente cuestión que me gustaría plantearte. Al final, los métodos tradicionales de investigación, que bueno, pues han dado los resultados que han dado, y que se basan sobre todo en lo que tú decías, ¿no? En preguntar a la gente el porqué de sus decisiones, cuando esas decisiones han sido tomadas de manera irracional e inconsciente, pues ha dado el resultado que ha venido dando a lo largo de la historia, pero realmente una vez que sabemos y que la ciencia se alía con nosotros para darnos a entender que esto no funciona así y que las decisiones las hemos tomado antes, incluso de ser conscientes de que las habíamos tomado, en ese momento, si tomamos conciencia de qué paso deberíamos dar para aprovechar o para tomar acción respecto a esa información, el camino nos lleva claramente hacia el uso de los que serían los laboratorios de neurociencia para poder realmente examinar con instrumentos y con todo lo adecuado y aliados de la ciencia, como bien decía antes, realmente cómo se produce esa toma de decisiones, cuáles son los estímulos a los que responden y, bueno, pues un poco tener claramente una respuesta asociada a lo que sabemos ahora y no a lo que sabíamos antes, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en estos laboratorios? Cuéntanos un poco, para el que no haya estado nunca en un laboratorio así, ¿cómo son? ¿Qué cosas se hacen allí? ¿Qué datos sacamos de ellos? Háblanos un poco de este tema, que es muy interesante. Bueno, pues con un laboratorio de neurociencia, bueno, yo lo definiría en primer lugar en dos tipos de investigaciones y de formas de investigar al público objetivo. En un laboratorio de neurociencia presencial, como clásico, como siempre se ha hecho hasta ahora, pues tenemos distintos aparatos de neurociencia. Suelen ser espacios que están aislados, que generalmente no tienen una ventana al exterior ni nada, ni ningún estímulo que pueda despistar o que pueda producir alguna respuesta emocional en el público objetivo. Se procura que no haya ruidos, que no haya luces, ni etcétera, que no podamos controlar. Y tienen una serie de aparatos que también depende de qué tipo de estímulo se quiera estudiar, pues pueden ser muy variados. Muchos, generalmente, si tienen un ordenador, si con un software o con unos aparatos, tenemos, por ejemplo, para temas de eye tracking o de facial coding, también tenemos los típicos cascos de electroencefalograma, que son cascos que tienen unas características especiales, que no suelen ser cascos de gel, aunque también los hay, pero para investigar al cliente es mucho más cómodo cascos secos, que le pones directamente el casco al cliente para poder obtener información que se está produciendo a nivel cerebral. Y, bueno, lo que se hace es, en primer lugar, se relaja al sujeto, se busca lo que es el abache de sus respuestas emocionales, y luego se va exponiendo una serie de estímulos en el cual se observa cuál es su reacción entre los mismos. Y de esta manera, pues podemos realmente estudiar cuál es la respuesta emocional que se está produciendo, si a una persona le gusta el estímulo o no le gusta ese estímulo. De hecho, ya hay algunos experimentos, pero estoy hablando de hace ya más de 15 años, que lo que hacían, en el año 2003 exactamente, hay un experimento en el cual, mediante estas técnicas, un grupo de canciones que iban a salir al mercado, de 20 grupos desconocidos hasta el momento, que no se sabían, se les pusieron a un grupo de adolescentes, previamente a lanzarlas, se les expusieron a esas canciones. Y el resultado fue muy curioso, porque se midieron los datos de respuesta a nivel de neurociencia, pero también se les preguntó a su parte cognitiva a ver si les gustaba o no les gustaba. Entonces se hizo una medición mediante neurociencia, si les gustaba o no, y otra medición mediante la parte cognitiva, se les preguntó. Y también se les preguntaba si creían que iba a triunfar en el futuro, etc. Bueno, el resultado fue que a lo que les preguntaron, a la parte cognitiva, no tuvo ninguna respuesta considerable a nivel de éxito comercial. Es decir, las que decían que les gustaban, luego no triunfaron especialmente, no hubo ninguna consideración. Pero las respuestas que se obtuvieron mediante las mediciones cerebrales fueron un indicador perfecto del futuro éxito comercial de esas canciones. Es decir, que si se medían que les gustaba, la mayoría de las veces no tenía que ver lo que se medía a nivel cerebral con lo que respondía la persona. Y lo que se medía a nivel cerebral fue un indicador perfecto de las que fueron a triunfar. De hecho, una de las canciones que estuvo en ese experimento fue Apologize, que entonces One Republic era un grupo totalmente desconocido. Fue primera canción, primer álbum. Y fue, bueno, pues fue la que más, unos resultados más positivos de todos. Y resulta que fue un bombazo a nivel de ventas. Esto en cuanto a los laboratorios serían presenciales. Y luego también tenemos, nosotros hemos desarrollado en Brain Interpreter una solución adaptándonos a la situación que, por desgracia, tenemos actualmente con el COVID y demás. Sí, comentábamos al principio de la intervención, ¿no? Que todos hemos tenido que adaptarnos en mayor o menor medida y, bueno, que en tu caso era este que nos vamos a contar ahora. Efectivamente, es lo que estábamos hablando, ¿no? Y curiosamente, bueno, esto también, esta situación, que es muy triste, también está haciendo que desarrollemos otro tipo de aplicaciones a nivel también científico y a nivel funcional y logístico. Y en nuestro caso hemos desarrollado un laboratorio de neuromarketing remoto, mediante el cual podemos investigar al público objetivo en su domicilio, en su hogar o donde sea. Y lo que hacemos es aplicar una serie de técnicas y mediante electroencefalograma, facial coding, test de asociación implícita y demás, no nos hace falta ya estar, ya coger al sujeto y traerlos a nuestro laboratorio, sino que podemos llegar, pues, a nivel geográfico de manera indistinta, pues, en todo el mundo para poder investigar y, de una manera científica, obtener información de sus emociones primarias y secundarias ante distintos estímulos. Entonces, bueno, es algo que hemos desarrollado y que creemos que va, como a partir de ahora todo, va a convivir lo presencial con lo remoto. Efectivamente. A las reuniones, en cuanto al trabajo y, por supuesto, en cuanto a la investigación. Sí, nosotros, por ejemplo, en Thinking Hedge veníamos haciendo eventos mensuales aquí en nuestras oficinas de Madrid, donde invitábamos a uno de nuestros speakers, invitábamos a amigos de la casa, clientes y demás, para compartir un rato parecido a este de Chazla, pero un poco más también, pues, dando apertura a que todo el mundo pudiera hablar. Compartíamos un branch con nuestros invitados. Y, evidentemente, es algo que ahora no podemos hacer, porque, pues, la situación lo impide. Esperamos poder volver a hacerlo muy pronto, pero eso no va a dejar que esto que estamos haciendo en directo, a través de Internet, y al que pueda acceder personas desde cualquier parte del mundo, vayamos a dejar de hacerlo. Al revés, van a ser situaciones que convivan y que nos enriquezcan a todos. Al final, también hemos aprendido mucho a utilizar el vídeo digital y eso siempre está bien. Miquel, una duda que tengo de lo que has explicado antes, de este experimento en particular que hablabas de la música, que me ha llamado mucho la atención. Porque decías, la respuesta emocional de las personas determinaba claramente cuáles iban a ser los éxitos comerciales o que lo que iba a funcionar bien, pero si luego les preguntabas a ellos o a ellas cuál es la canción que te ha gustado o la que crees que va a ir bien, las respuestas eran radicalmente distintas. ¿Quiere decir esto que nos engañamos a nosotros mismos? ¿Que no somos capaces ni de identificar lo que estamos realmente sintiendo cuando alguien nos pregunta sobre ello? Totalmente. Es decir, que la inmensa mayoría de las veces nos estamos engañando y no sabemos realmente qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Estamos teniendo una serie de emociones que muchas veces no sabemos ni explicarlas. Y tomamos las decisiones y luego buscamos una manera cognitiva para poder explicar esas emociones. De hecho, existen experimentos científicos en ese sentido maravillosos mediante los cuales somos capaces de desconectar una zona del cerebro y desconectando esa zona del cerebro, por ejemplo, podemos eliminar una parte visual de la pantalla. No podemos eliminar lo que... No una parte visual, o sea, perdón, de la pantalla. Podemos ver algo y nuestros ojos lo ven, pero no somos capaces de explicar a nivel cerebral qué es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos tomar decisiones sabiendo realmente que a la izquierda hay, yo qué sé, pues, por ejemplo, un animal. Y decimos, ¿y tú vas para la izquierda? No, porque hay un animal. Pues, desconectando una zona del cerebro, podemos no poder verbalizar que hay un animal y entonces nuestra parte cognitiva se inventaría otra excusa radicalmente distinta. No, por allí no, porque hace frío. O no, por allí no, porque lo que sea. O sea, funcionamos de esa manera. De hecho, tenemos una zona del cerebro que está especializada en buscar explicaciones para nuestras decisiones emocionales. Entonces, sobre esto, Gazaniga escribió multitud de libros y de experimentos. Y este sistema, que es un sistema que él llamaba sistema intérprete, lo que hace es realmente buscar explicaciones. Entonces, muchas veces no somos capaces de explicar lo que sentimos ni lo que decidimos. Y lo que estamos verbalizando, pues, no tiene nada que ver en general con la realidad de lo que estamos sintiendo. También esas emociones primarias están basadas en intuiciones y reaccionamos en base a una serie de aspectos de nuestro funcionamiento mucho más primarios y nuestra cognición está preparada para dar una explicación racional a ello. Entonces, efectivamente, muchas veces no sabemos por qué actuamos ni explicar si algo nos gusta o no nos gusta. Es súper interesante esto que planteas. Entiendo que el desarrollo de la neurociencia y su aplicabilidad a entornos más generalistas y más fuera de laboratorios, digamos, de investigación punteros, tiene que ver también con que la tecnología es mucho más accesible, está mucho más presente de una manera más general. ¿Tú vislumbras un futuro en el cual podamos nosotros mismos analizar nuestras propias emociones usando este tipo de aparatos y de tecnologías para entendernos mejor y para poder, digamos, contraponer si nuestras emociones y la explicación que hacemos sobre esas emociones coinciden o tienen mucho que ver? Sin duda. Yo creo que en un futuro cercano vamos a prestar mucha más atención a nuestra parte inconsciente, a nuestras emociones. Vamos a ser mucho más conscientes, valga la redundancia, si cabe de que las emociones es un mecanismo fundamental en nuestro funcionamiento, en nuestra manera de comportarnos y vamos a ser capaces, desde luego, de autoanalizarnos de una manera mucho más accesible que lo que ocurre ahora. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahora, esta manera que tenemos de llevar esta transferencia de conocimiento con respecto al cerebro a la empresa, se basa en que ya existen muchas soluciones, muchísimas soluciones a nivel de neurociencia para poder investigar al cliente y poder llegar a conocerle mejor y adaptarnos mejor al cliente. Porque al final, en todo este proceso, sí que ocurre, y en este sentido lo relacionaría con lo que comentabas al principio de los pequeños comentarios que existían a favor y en contra de estas técnicas, lo que está claro es que siempre es precisa unos fundamentos a nivel ético para poder tener muy claro qué tipo de información es la que se debe poder coger y cuál no se debe poder acceder, de que la persona siempre es libre de poder dar la información que quiera. Con esto, no vamos a hacer otra cosa distinta a lo que se está haciendo ahora, que también se investiga el mercado. Lo que ocurre es que, por supuesto, tiene que haber unos límites para todo, a nivel de intimidad de la persona, que nadie pueda sobrepasar y que desde luego la persona tenga que dar conocimiento para ello. Pero sí que nos vamos a acostumbrar mucho más a convivir con esa parte inconsciente y emocional y a normalizarla como una manera de lo que es, que es un mecanismo basado en la evolución de comportamiento y de toma de decisiones, que al final es lo que se dedica a nuestro cerebro, a tomar decisiones para facilitar nuestra supervivencia. Entonces, sí que considero que el acceso, el desarrollo de todas estas técnicas está siendo clave para poder prestar un servicio que sea el apropiado. También es verdad que cada vez más, y yo lo voy observando, existe lo que se llama la neurotrush, el neuro absolutamente de todo. Y hay personas que prestan servicios de neurociencia aplicada o de neurocualquier cosa basándose en técnicas que no pueden medir lo que dicen que miden. Por ejemplo, hay algunas técnicas que nos sirven para medir la intensidad emocional, como puede ser el GESER, la conductancia de la piel. Nos dice si nos estamos emocionando mucho o poco, pero no nos dice si es bueno o malo. Y ahora sí que es verdad que se están produciendo mucha oferta de absolutamente, con una técnica poder medir absolutamente de todo, y sí que en ese sentido va a haber que hilar fino para poder bien distinguir entre aquellos que tienen conocimiento para prestarlo y los que no. Esto es un tema habitual en casi todas las ciencias, en casi todas las personas o áreas temáticas donde hay líderes que exponen sus conocimientos, donde hay una serie de ellos que tienen conocimientos sólidos, fundados y basados en cimientos importantes y otros que los cocinan de otra manera, los presentan de otra manera y a veces se puede percibir también como que alguien pudiera estar vendiendo humo y cosas así. Y justo en esta disciplina de la neurociencia en general y la aplicación al mundo de la empresa pues hay un poco de todo en el mercado y realmente hay que tener claro también quién está detrás de una metodología robusta basada en mediciones y todo esto antes de adentrarse a sacar conclusiones que pueden no estar basadas en datos muy reales. Comentábamos antes de la importancia de que nos podamos posicionar en la mente del consumidor. Con esto que decías tú ahora, con todas las limitaciones morales y éticas que podamos plantear, los dilemas que plantea ahora mismo el uso de la tecnología en general, la inteligencia artificial, el dictata y demás tiene también mucho que ver con esto. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? Ese es otro debate distinto pero realmente muy importante y siempre muy asociado a esto que estamos hablando. pero realmente reflexionando sobre lo que tú nos cuentas parece que cualquier empresa que se quiera dirigir al consumidor debería tener como premisa poder entender bien la mente del consumidor y la mente del consumidor se va a entender bien si utilizamos la neurociencia tal y como tú nos la estás planteando. ¿Qué nos descubre la neurociencia que no sabíamos antes sobre la mente del consumidor? Pues yo creo que fundamentalmente es lo que estábamos comentando en las anteriores preguntas que es sobre todo la gran importancia de las emociones y del inconsciente en el comportamiento del consumidor. Y solamente con este bueno, existen desde luego muchísimos otros aspectos de funcionamiento cerebral como el sistema default de nuestro cerebro como el automatic negative thoughts como, bueno, existen lo que hablaba antes del sistema intérprete el cerebro es un órgano maravilloso que está formado por multitud de distintas funciones dentro del mismo y luego todas se juntan para funcionar como un todo y llegar a cumplir el objetivo que es la toma de decisiones funcionar y como decía antes nuestra supervivencia. Entonces yo lo que observo sobre todo y principalmente es que las empresas podrían utilizar este tipo de técnicas como ya hemos dicho basándonos por supuesto en investigar el mercado siguiendo toda la normativa que hay y que pueda existir al respecto porque al final lo único que vamos a hacer es seguir investigando al consumidor y lo vamos a investigar para satisfacerlo mejor es decir que yo creo que ya ese enfoque de las empresas quieren venderme y que yo compre pues se debería de tener muy claro que no es así porque a día de hoy si una empresa me vende algo y yo estoy cabreado y me siento engañado pues puedo ser un consumidor o un auténtico hater o terrorista y dedicarme a hundirles online y lo que quieren las empresas no es eso quieren tener clientes satisfechos y contentos entonces en aras de poder saber cómo es el cliente de poder comprenderle y de satisfacerle mejor pues si se utilizan insights emocionales se utiliza segmentación emocional si comprendemos que para dividir el mercado que para poder dirigirnos al cliente vamos a tener que tener presente mucho más las emociones y el inconsciente y que además son tan científicas como la parte cognitiva yo creo que sobre todo las empresas tienen que tener presente que cuando estamos haciendo un focus group eso es científico pero cuando estamos investigando la conductancia de la piel o facial coding o eye tracking también es científico es decir investigar las emociones es lo mismo que investigar la parte cognitiva es igual de científica lo que pasa es que como forma parte de algo inconsciente cuando ya estás diciendo a alguien que las decisiones las toma segundos antes de que sea consciente de que toma esas decisiones eso produce inquietud y produce muchas veces rechazo y se la dan como esto ¿qué me estás diciendo? ya sabemos ya podemos hacer realmente mediante la neurociencia somos capaces de prever qué decisión va a tomar una persona antes de que realmente sea consciente de que la toma eso ya ese experimento tiene como comentaba antes con la transferencia de información 20 años es decir metemos a una persona en la maquinita le decimos a ver cuál quiere elegir y antes de que la persona elija el cerebro ya dice cuál va a elegir va a elegir la opción B y la persona no ha hablado dice va a elegir la B la persona dice elijo la B entonces cuando estamos hablando de emociones y de inconsciente hablamos de ciencia y para poder posicionarse mejor en la mente del consumidor para poder satisfacerle mejor para darle lo que quiere si somos capaces de llevar toda esta información y de utilizar las emociones y la neurociencia o sea la neurociencia para medir emociones inconsciente pues vamos a adaptarnos mucho mejor de una manera pues mucho más productiva también vamos a tener vamos a ser mucho mucha más no solamente fiabilidad sino que vamos a pues a a desarrollar nuestros productos perdón a a utilizar nuestros procesos de una manera mucho más productiva y exacta es muy interesante lo que comenta porque al final es verdad que puede ser visto como una cosa para vender más pero también puede ser visto como una manera que van a tener las organizaciones de desarrollar servicios y productos que sean mucho más útiles para sus clientes al final a la hora de poder valorarlo de esta manera pues sin duda apoyarnos en la neurociencia puede tener un valor altísimo Miquel ha sido un auténtico placer tenerte hoy a pesar de los problemas técnicos con los que hemos arrancado la conversación más allá de eso pues realmente ha sido súper interesante entender un poco mejor ¿no? cuál es el papel de la neurociencia en el mundo de la empresa lo retrasados que estamos desde los entornos corporativos ¿no? a la hora de entender cómo nos puede beneficiar esto cómo puede aportar a la hora de crear productos y servicios y cómo puede mejorar la vida de nuestros clientes y entender también pues que no es ciencia ficción que no es nada del otro mundo y que no es nada del futuro que es una cosa que está aquí ya que está al alcance de cualquier organización y que realmente pues deberíamos estar casi todos mirando hacia esa dirección para poder trabajar mejor no sé si quieres compartir con nosotros alguna última reflexión antes de terminar no solamente pues es esa más que una reflexión es también una predicción y decir como que en el futuro en un futuro muy cercano todas las empresas van a tener personal que van a comprender el funcionamiento del cerebro porque es que va a ser fundamental para todo va a ser fundamental a nivel interno y a nivel externo va a ser fundamental para poder gestionar correctamente pues a los propios trabajadores en los cuales comprender las emociones que tienen los trabajadores yo creo que eso ya es es algo que ahí sí que por ejemplo sí que está llegando todo lo que es la parte de la neurociencia ¿no? es decir la importancia de comprender de que una persona esté feliz y que se comprendan sus emociones y también va a ser para comprender a nuestros consumidores y a todo el entorno y a todo el mercado entonces bueno eso sería básicamente mi reflexión final y también quería agradeceros que me ha encantado participar con vosotros ha sido un placer pues el placer ha sido nuestro Miquel te agradecemos muchísimo haber participado habernos hecho saber un poquito más sobre este apasionante mundo del neuromarketing y de la neurociencia aplicada al mundo de la empresa como siempre también dar las gracias a todos los espectadores que nos han seguido en directo de nuevo disculpas por los problemas técnicos y a todos los que lo harán en el futuro porque estos directos y estos vídeos se quedan disponibles para todo el mundo voy a verlos en algún otro momento y agradecemos también como siempre a LinkedIn por su colaboración en todas estas actividades volveremos pronto con un nuevo directo a través de LinkedIn también comentaros para cerrar que Miquel por supuesto está disponible para cualquier organización que tenga interés en saber más sobre este tipo de temas a través de charlas o de talleres y cualquier persona que quiera contar con él puede hablar con Cine y Head y será un placer ponernos en contacto para establecer colaboraciones futuras nada más muchas gracias y un saludo buenos días muchas gracias saludos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.